El empalagoso show del tanque Barbieri y Zubepi. Empecemos marcando la cancha de una. Una cosa es la emoción genuina que genera un encuentro grosso entre Diego y Dalmita. Quería agradecerle al bebé más lindo que había vivido. Siempre se lo digo y se lo voy a decir hasta mis últimos segundos de vida. Lo que hoy hiciste por papá no tiene precio. Ok, te conmoviste. Fue un cálido y sincero momento padre e hija. Pero muy distinto es lo que viene ahora. ¿Qué onda? ¿Por qué Barbieri sale de la nada con este show melodramático del sufrimiento del pibe? Que por cierto, está bastante crecidito para tratarlo así. Va a votar la señora Carmen Barbieri después de una gran actuación. Te quiero Fede, bailaste bien hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mamita con el nene, complejo de Electra. ¡Helo! Venimos de un año y pico duro de familia y esto es un regalo que le haces a Fede, no a mí. Fede viene sufriendo la separación. Te das la oportunidad de entrar en este programa maravilloso. A él le hizo muy bien. Él no quería bailar, él no quería entrar en el sistema, como dice él, que si se me hace el rockero, que me saca la lengua. O sea, no, este medio, este medio es el que lo vio nacer. Somos, como le digo yo, a Marcelo Tinelli siempre, los Osborn, somos esa familia que tiene la cámara dentro de la casa. Soy la Kelly Osborn. Para un segundo puedo, ¿puedo decirte algo? Sí, amor. Antes de la nota te puedo dar un abrazo. Nada más, porque me matás. Sí. Estás esperando de que me matás. Bueno. Andá, andá. Perdón, Carmen, pero el rock es otra cosa. Ojo que esta fantochada recién empieza. Y lo que sigue es de no creer. Es más, ya estoy sintiendo la vergüenza ajena que me corre por el cuerpo. Mi hijo, por suerte, no se volcó ni a las drogas, ni al alcohol, ni a ninguna adicción que podría haberlo matado después de un golpe tan grande. Hay muchos hijos de padres separados. Para él fue un mazazo en la cabeza. Y Marcelo Tinelli otra vez te salva de los miedos. ¿Te acordás cuando eras chiquito que decías, Marcelo Tinelli me cuida porque de noche no podía dormir si no, con la luz encendida? Yo quiero decir una cosa. Y acá quiero mostrar esta foto. Sí. En esta foto, Marcelo es un poquito más gordo. Y ahí tenía seis años. Para mí fue la unión de mis dos viejos y él. Éramos cuatro en casa. Yo videomatch, lo viví. Y era papá, mamá y vos, loco. O sea, terrible. Terrible, ya estoy bailando en tu programa. Es una locura. De verdad. Pará un poco. ¿Desde cuándo la familia es Barbieri Val y Tinelli? Bueno, sigamos con la primicia del día. De chiquito, Fede Val dormía gracias a Marce. Ojo, los que piensan que esto no da para más, se equivocan. Todavía puede empeorar, ¿eh? Gracias otra vez, Marcelo, por quitarle los miedos a mi hijo cuando era chiquito. Y un día le mentiste, le mentiste, pero muy inteligentemente, le dijiste, yo te cuido de noche. Yo hago reunión de producción hasta las seis de la mañana. ¿Me puedo dormir tranquilo? Te dijo. Porque tenía miedo de, no quería que se duerma nadie antes que yo. Claro. Y yo decía, Marcelo, Tinelli está despierto. Y él decía, sí. Y un día me dijo, Marcelo, yo le guiñé el ojo y Marcelo le dijo, yo estoy despierto hasta que vos te dormís. Y así estuvimos muchos años con Marcelo Tinelli. Y era el que le hacía el arrorro. Basta, no puedo soportar más esto. Decime que al final viene algo que justifica toda esta patraña emo familiar. ¡Por favor! Bueno, gracias, Marcelo, por esta posibilidad que mi hijo hoy se sienta feliz. Un poquito feliz. Perdoná, Fede, por el disgusto que te hemos dado este año. Ey, basta, sos mi vieja. Pero está todo bien. Sos mi vieja y vos compás a donde quieras. Está bien. La vida, es la vida. Es la vida. Sos un hombrecito, Jack. ¡Durísimo!